Un saludo especial para todos ustedes, les habla Mayrin Álvarez, terapeuta y motivadora orientada al área de crecimiento personal. En mi trayectoria a lo largo de los años en consulta, he podido notar la importancia que tiene sanar e integrar la relación con nuestros padres. Hoy te ofrezco la terapia de renacimiento vital, una terapia que nos permite desanudar el primer nudo que se forma al momento del nacimiento. Durante la primera sesión de terapia de renacimiento vital ya podrás ver los resultados favorables y prácticamente inmediatos. Hoy les traigo los testimonios de algunas de las personas a las cuales les doy las gracias por la confianza que han tenido conmigo y por supuesto con la terapia de renacimiento vital como herramienta en su propio desarrollo. Hola queridos amigos, mi nombre es Andreina Maestra y el día de hoy quiero brindarte mi testimonio acerca de la experiencia vivida junto a mi guía espiritual Mayrin Álvarez. La terapia de renacimiento vital ha sido liberarme y renacerme, sí. Gracias a ello he logrado comprender y reconocer que el honrar a mis padres ha sido la llave del éxito para vivir a plenitud. Por ello y mucho más quiero invitarte a que te sumejas junto a ella en este mundo maravilloso del renacimiento vital. Hola soy Alejandro Tapia de México, yo tomé mi terapia de renacimiento vital con la terapeuta Mayrin Álvarez y los cambios y los resultados que he tenido han sido mejorar sobre todo mis relaciones interpersonales tanto con mis padres como con la demás gente. Si puedes te recomiendo que hagas tu terapia de renacimiento vital, gracias. Hoy quiero agradecer profundamente a Mayrin Álvarez por la terapia de renacimiento vital que me ha sido revisada. Es una experiencia maravillosa que me ha permitido generar cambios trascendentales en mi vida, los cuales los he sentido desde el mismo momento de la realización de la terapia y posterior hasta la actualidad he podido ver cómo han cambiado muchos aspectos y mejorado, por supuesto que muchos aspectos de mi vida. Gracias infinitas a Mayrin por su dedicación, su entrega, su profesionalismo, de verdad súper complacida por la realización de esta terapia, por sus resultados. Y invito a las personas que puedan darse este regalo que lo hagan. Les aseguro que no van a tener muy inversión de tiempo, de dinero y de la mano de Mayrin, que es una experiencia completamente garantizada, que va a aportar cambios significativos a su vida. Así que bueno, si tienen la oportunidad, denuncie. Mi agradecimiento especial y todo mi amor a Andreina Maestri, Alejandro Tapia y a Nacer Macillanda por permitirme crecer junto a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Si deseas formar parte de esta maravillosa experiencia en la terapia de renacimiento vital, te invito a comunicarte conmigo al 0414-398-0655 y acordamos una cita. Para mí es un gusto poder apoyarte.